Atención, si son de los que sigue sin entender qué es, cómo funciona, qué demonios, es un NFT, un NFT, tome nota, esto le interesa mucho, hoy es viernes, The Bitfluencer. ¿Qué pensarías si te digo que memes como este se venden por miles de dólares en internet? Se trata de criptoarte, una tendencia del mundo digital en el que artistas visuales venden su trabajo a coleccionistas de NFTs y así es como funciona. Los NFTs, Non-Fungible Tokens, son certificados digitales de propiedad que dicen que una imagen, sonido, video o cualquier cosa digital te pertenece. Como artista, vendes estos certificados a coleccionistas de criptoarte que a su vez subastan sus colecciones. Estos certificados están almacenados en la blockchain, la base de datos más segura del mundo en donde también se mueve el Bitcoin. Ahora, para estas transacciones se utiliza la criptomoneda Ethereum, por lo que deberás abrirte una cartera alternativa si te interesa entrarle en esta página. Como artista, debes crearte un perfil en mercados de NFT como este. Ahí los posibles clientes comenzarán a hacer ofertas y lo mejor es que cada vez que tu pieza sea revendida, como artista recibes el 10% del monto total de la venta. Suena espectacular, pero también tiene sus lados negativos, sobre todo para el medio ambiente. Tan solo una transacción de NFT gasta la energía eléctrica suficiente para ver 6 mil horas de videos en YouTube. ¿Tú qué opinas al respecto? Soy Rodrigo Gómez. Nos vemos en el próximo Bitfluencer con más tecnología útil para la vida diaria. Sonaba padrísimo, ¿no? Hasta que nos dijo Rodrigo que tiene gran huella de carbono todo este tema de los NFTs. En fin, vea esto. Este mensaje le llegó a nuestro querido Ro Gómez. Moni, una abuelita de 70 años, le agradece a nuestro Bitfluencer que le enseñe algo todos los viernes. Muchas gracias por la útil información que nos haces llegar cada semana, Rodrigo. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! Porque en efecto, Ro, viernes de Bitfluencer le ha echado la mano a muchísima gente que luego no le entendemos del todo a lo que podemos hacer a través de estas plataformas. Gracias, Rodrigo.